¿Qué es Israel Guerrero Alarcón? Actualmente estoy trabajando como profesor de inglés en el colegio Colorines Brisas. Uno de los retos era el poder tener un sustento más. Es decir, no solo quería quedarme con lo que había estudiado en la universidad. Lo que a mí me gustaba era poder dar clases en alguna escuela primaria o en algún nivel más avanzado. Y quería yo mejorar mis habilidades que eran el Reading, Speaking, Listening y Writing. Y era muy importante para mí porque teniendo esas habilidades más desarrolladas iba obviamente a tener mejores oportunidades de trabajo en cualquier ámbito laboral, ya sea para mi carrera o dando clases en este caso. Lo que me ofreció la comunidad LearnX fue algo increíble para mí. Lo que fueron los horarios flexibles, además de las masivas y las actividades especiales para poder reafirmar mi conocimiento en el idioma. Y que todo se hacía de una manera muy sencilla. Jugando se podía aprender de una manera rápida. Lo cual fue lo que me comentaron desde un principio. Y que para mí en un año tener esa habilidad más desarrollada fue algo súper importante. Y de lo cual estoy agradecido. Y siento que esas habilidades que yo tengo en ese lapso desde que yo terminé el programa me ayudaron bastante. Uno de los beneficios que yo obtuve al mejorar en el idioma fue que actualmente estoy trabajando como docente en una escuela primaria. Y que era uno de los objetivos que yo buscaba desde un principio cuando yo llegué a LearnX. Una de las diferencias significativas que encontré en LearnX fue que no es una escuela. Es decir, no se basa en algo sistemático, con métodos tediosos y aburridos. Como unidad LearnX va a lo que es el aprendizaje de una manera muy divertida. Con asesorías ligadas al conocimiento que nosotros tenemos. Y mostrando temas que son de interés propio y usadas en la vida cotidiana. Reteniendo la información inconscientemente. Y haciendo del inglés algo fascinante de aprender. Si recomiendo la comunidad LearnX porque es importante en la actualidad tener el conocimiento del idioma inglés. Además de que en las empresas últimamente ya sean pequeñas o grandes te piden el idioma. We are LearnX. We are LearnX. Gracias.